¿Por qué tanto interesa en obras faraónicas y nosotros, el recurso humano, cuándo vamos a crecer junto con los ladrillos? ¿O qué creen? ¿Que los ladrillos van a ocultar a un paciente? ¿Van a consolar a una madre? ¡Van a consolar a un paciente! ¡Requiero mil veces estar en una choza atendiendo con el arte de curar, pero reivindicada como trabajador, con la frente en alto y con mucha dignidad! Por eso, compañeros de La Rioja, sientan ustedes el abrazo de todos los tucumanos, de los que nos atrevimos a luchar, a pesar del temor, a pesar del apriete, a pesar de los cobardes que se creen que son eternos. Pero ¿saben qué? Esto pasa. Ellos van a pasar, pero cada uno de nosotros va a seguir viviendo en sus lugares, va a seguir atendiendo en sus hospitales, va a ser enterrado quizás a la par de... ...terminado. El día martes, otra sentada acá, de la misma forma. Y, si hay reunión con el Dr. Casas, hoy o mañana, el día lunes, traemos a la asamblea y decidimos lo que se habló y lo que se me fue ayer. ¡Perfecto! ¡Ahora! Continuar con el paro por tiempo indeterminado, y el día martes, hacer otra vez, venir acá, hacer alguna atención, y levantar esta capa blanca, hacer una atención, mejor dicho. Ahora, también se ha notado, recién en la asamblea lo decían, que hay gente del ministerio sacando fotografías de las asambleas. Sí, así es. Nos comunicaron que había funcionarios sacando la asamblea, y rechazamos totalmente ese accionar porque no corresponde, y porque no estamos en una dictadura, y porque eso realmente iría en contra de las reuniones y en contra de las manifestaciones. Aparte de todas las reivindicaciones salariales que están pidiendo, ahora también se suma el pedido de renuncia del ministro Pereira. Sí, eso ha sido la asamblea, la renuncia del ministro Pereira, por el ataque que estamos sufriendo de parte de él hacia los profesionales. Y también llegó la novedad que el gobernador acá, el doctor Casas, quise reunirse con nosotros, así que sí, nosotros estamos dispuestos a reunirse. Gracias.